En razas de perros, el Norwegian Elk Hound. Este es un perro de tamaño medio, que llega a medir de 49 a 55 centímetros como máximo. Es un perro de pelo mediano largo, que es de climas preferiblemente fríos. Que como su nombre lo dice, es de origen noruego. Es un hound, es un cazador, y es uno de los descendientes de las razas nórdicas. Esto es importante. En cuanto a su expectativa de vida de 14 a 16 años, lo cual lo hace un perro longevo y muy hermoso. Y no olviden amigos suscribirse a este canal de YouTube. Muchas gracias y hasta pronto.